¿Qué es la casa de Sofía? Casa Sofía nace allá por el año 2015, es un espacio cultural independiente. De jueves a domingo se programa danza, teatro, música, cine. Estamos inaugurando esta sala y las nuevas instalaciones, y la verdad que la ecuación es más que apropiada, porque después de lo que pasó el domingo, hay mucho para conversar y para hablar. ¿Qué hipótesis habían construido? ¿Qué escenarios habían imaginado? Porque los resultados nos sorprendieron a todos, no solamente al gobierno. El descontento con las políticas económicas de Macri estaba instalado en la sociedad desde hacía un año y medio, y ese descontento era masivo. El enorme fracaso de una estrategia electoral que por primera vez en mucho tiempo incluyó como parte de la disputa electoral las cuestiones internacionales. El gobierno se olvidó que los que votaban eran argentinos. Si la abuela estuviera viva, tendría 109 años, hubiera votado a Alberto y estaría hoy acá feliz de estar discutiendo la coyuntura.